Adiós mi dicha perdida 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 Pedazo del alma mía Adiós mi dicha perdida 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! 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 y se la seca tu bajan de monbrue y meses de huir y se ha habité en T.P.T.I. con M.C. la mua gemina en el enda pebe añe su jeite pece como cuive pe bendición mamá pebe se tare y se la seca tu bajan de monbrue y se la seca tu bajan de monbrue y se la seca tu bajan de monbrue Dere la minta y cuajenó, y de lluvia arije a peiné Añesújame a tu panó, y de rey añón te aquece No venga en ese bebé, y mongrui jareta ceta Y tapere más ceta por mí, a enya y tema a la pita Y tapere más ceta por mí, a enya y tema a la pita La Alcajerardina Fragante jazmín, del jardín divino, de un hogar feliz Eres pequeñita, y por ser así, eres tan bonita Mi tacuña a mí, al cumplir tu añito, nueva para ti Del ser infinito, su gracia sin fin Tus padres dichosos, te cantan su amor Su amor ardoroso, que por ti nació Música Al cumplir tu añito, nueva para ti Del ser infinito, su gracia sin fin Tus padres dichosos, te cantan su amor Su amor ardoroso, que por ti nació Florecita de mi tierra, muchachita Unacida y campesina Se con ella, que por ti, es un nombre un气 Y con ella, su obecidad, y su padre Y con ella se ofrecerte, la más pura, y cantoría Ura, hey, pa, huy, tu rey, bandiza y tece tu pasé Tiernamente así te entrego este canto que florece Y tu peña que se ve o ayuán de recobes Cual perfume que se esparce de un jardín de bellas flores Pene, agona, preje, voto, ve, hace ya beber No quisiera que otro alabe muchachita tu hermosura A upe, bare, cojana, mora y jupe, pero año a Pues tus ojos soñadoras cual estrella vespertina Como esa iba será pere, o pa, y beise agua vea Solamente una sonrisa de tus labios que es tan pura Co, se, ama, muy, go, beba, bebe, ari, tu pasé Y por eso no es tan becha que se llena de ternura Siempre hay que huijate, baro y potaja el botón Y por eso no es tan becha Símpre hay que huijate, baro y potaja el que es tan prelichkeit Enseguida me largo de aquí Llevaré tu cariño corindero como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos Y a mi vida le has hecho pedazo Y has hecho pedazo de mi corazón Pero mi amor fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó mal herido Y por eso has de ser, y por eso has de ser Tu castigo Me too Hoy que me alejo de ti Lloraré porque sé que te quiero Más mejor y que fuiste en pie Si tus besos me diste primero Y después de este amor traicionero Que en todo mi sueño mataron a la fe Y por eso has de ser, pero hay amor Y por eso has de ser, tu castigo Y por eso has de ser, tu castigo Nochebuena del Señor, en la víspera sagrada que se anuncia Navidad, te trajeron en el mundo como símbolo de amor, floreciendo de alegría el vergel de nuestro hogar, floreciendo de alegría el vergel de nuestro hogar. Esa fecha aventurosa cuando yo te conocí, cual milagro apareciste en el cielo de mi edad, desde entonces yo te brindo lo mejor de mi querer, el presente más valioso, el amor que te ofrecí. Que la vida te sonría con su mágico esplendor, que recibas los halagos por el don de tu bondad, y colmando tus anhelos con la dicha del amor, que tus sueños se concreten en hermosa realidad, que tus sueños se concreten en hermosa realidad. Ese día inolvidable que por ti me enamoré, me entregaste como prenda esa flor de tu jardín, yo conservo su fragancia perfumada de tu ser, que lo cuido con cariño por tu dulce frenesí.